¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡No hay jardín! ¡Fuera de conozco! ¡Es suyo! ¡Vamos a la patada! ¡Y otra SUV! ¡Conocernos! ¡Y un jugo! ¡Y un jugo! ¿No hay quites? ¡Nuestro! ¿No hay foco? ¡Vá a primera vez! ¡Vamos a ser! ¡Waachautes caca, huelita! En Español Y nada más de qué creer se puso de susto